Dejémosle llevarlos ahora a la coyuntura de estos últimos días. Conocimos el índice mensual de actividad económica del mes de junio, 1,4%. Nos muestra, digamos, un promedio en el primer semestre de 0,5%, pero para llegar, y corríjame si me equivoco, a esta idea de que vamos a tener un promedio de crecimiento este año de 1,5%, significa que en el segundo semestre deberíamos crecer del orden del 2,5%, una meta que parece muy difícil de alcanzar o es abordable. Es totalmente imposible. Los datos del primer semestre son malos, muy malos. Hay un pequeño destello de luz ahí en los más recientes, pero es cosa de sentarse en el computador, hacer cálculos de distinto tipo, la probabilidad de que Chile se reacelere tanto en la segunda mitad del año para que el promedio de 1,5% es bien baja. Y de hecho, me imagino que todos los tres revisamos la prensa de hoy, y más allá de lo que uno u otro pueda pensar, hay todo tipo de pronósticos de bancos, de analistas, de académicos, y hoy día la proyección promedio anda del orden del 1,3%. Es decir, el crecimiento de este año va a ser bajo, va a venir después de tres años en que el crecimiento también ha sido bajo. Yo no quiero entrar un poco en la polémica si comenzó en tal fecha o tal otra, creo que, para decirlo en fácil, el desempeño de la economía chilena durante el segundo gobierno de Michel Bachelet ha sido deplorable. Y eso lo estamos pagando todos porque el crecimiento es menor, el empleo es menor, los salarios crecen menos. Te doy un ejemplo. Yo estaba hoy en Curicó. Hace un año atrás el desempleo en Curicó era 3%, 3,5%. Hoy día en la ciudad de Curicó es 8%. Se duplicó el desempleo en un año. Eso significa decenas de miles de personas, especialmente mujeres, que perdieron la pega, hogares que no dieran ingresos. Está pasando alto rato por la zona, está en campaña. Así es.